HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Muchas felicidades para Don Alan Orlando Funes de parte de todos sus compañeros de trabajo. Le deseamos que cumpla muchos años más. Este saludo va con mucho cariño hasta lloro lloro. Esta princesita hermosa es la pequeña Jamie Monserrat Baca Figueroa y hoy celebra su cumpleaños. Te saludan tus hermanos, abuelos, tíos y primos. Este saludo va con mucho amor hasta Ciudad España. Queremos desearle un feliz cumpleaños a Doña Eva Salgado. Muchas felicidades y que Dios derrame muchas bendiciones en su vida. Le deseamos de parte de toda la familia Salgado. Este saludo va con mucho cariño hasta Mirabay en Cantarranas de parte de sus hijos, nietos y todos sus seres queridos. Queremos desearle que la pase de lo mejor a Declan de parte de todos tus seres queridos. Te desean que Diosito te siga bendiciendo, que cada una de tus metas se cumplan y que todos, todos tus sueños se hagan realidad. Muchas felicitaciones y a comer pastel se ha dicho. Este príncipe hermoso es el pequeño Lía Murillo y hoy está de fiesta, celebrando cinco meses. Te saludamos de parte de tu papi, tu mami y todos tus seres queridos, también tus abuelos. El pequeño Santiago Vázquez Cabrera hoy está de manteles largos. Que la pase súper bien. Te deseamos de parte de toda la familia Cabrera. Julio César Martínez Amador hoy está tirando la casa por la ventana, celebrando un año más de vida. A celebrar su cumpleaños con mucho pastel, carnita asada y toda la familia. Le deseamos que la pase súper bien. Muchas felicitaciones. Hasta la colonia Alto de Loar que queremos saludar a Doña Juana Cabrera de parte de sus hijas, nietos y en especial de parte de Ezequiel, Perla, Raquel y Luis. Toda la familia le desean Juanita que cumpla muchos años más. A todos y los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños. Sounds A todos y los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños. Gracias.